Sí, la verdad bastante inusual esta situación que ocurre en la loza del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez durante la mañana, eso de las 11.30 de la mañana, fue un propio pasajero de uno de estos aviones quien informó esto a través de redes sociales sobre esta colisión que había tenido su avión en el que él se trasladaba, aparentemente desde el norte del país, desde la ciudad de Antofagasta ya se encontraba estacionado, ya se encontraba a puertas de que la gente saliera del avión hacia finalmente el aeropuerto cuando sucede este impacto con otro avión que estaba en movimiento, que no tenía pasajeros, que estaba siendo trasladado por estos camiones que movilizan los aviones para estacionarlos y finalmente ocurre este choque de las salas de estos dos aviones. Estamos nosotros, nos ubicamos en el sector posterior del aeropuerto, no sé si podemos pasar a revisar imagen en vivo sobre esta situación el choque ocurre en los estacionamientos número 20 y 21, como les comentaba anteriormente, fue todo una situación que está en investigación por parte de personal de la TAM porque los dos aviones pertenecen a esta misma empresa, uno venía con pasajeros, afortunadamente no hubo personas lesionadas eso hay que decirlo y hay que destacarlo porque un choque de esta envergadura de dos aviones finalmente podría haber provocado una situación mucho más compleja lo cierto es que este accidente de aviones ocurre en este sector, en la loza del aeropuerto personal de la Dirección General de la Náutica Civil también llegó a este lugar para realizar algún trabajo, alguna investigación y finalmente se llegó a la conclusión de que habría sido estos camiones que remolcan los aviones que se encuentran estacionados sin pasajeros que lo iba a dejar estacionado en el sector número 21 de este lugar y finalmente a lo mejor hubo un error de cálculo a la hora de realizar esta situación lo que provocó que hubiera este impacto, lo que provocó gran susto, obviamente los pasajeros que se encontraban en el interior del avión rápidamente fueron evacuados por otro lugar, por otra salida de emergencia de esta aeronave y llevados a las dependencias del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez son cerca ya desde las 3 de la tarde y por ende finalmente se está intentando acabar todos los antecedentes y ya se formó algún tipo de sumario por parte de la empresa para poder establecer las causas y responsabilidades en esta situación muchachos Sí, bueno, solamente me recuerda un accidente muy famoso de la historia de la aviación mundial en tierra de dos aviones en Tenerife hace 30 años si no me equivoco que también fue en pista, uno venía aterrizando, el otro estaba en un movimiento de giro en la isla de Tenerife y el resultado fue horroroso, de ahí se tomaron una serie de protocolos para poder normar de alguna manera y de forma más estricta el movimiento de los aviones en pista y se hicieron protocolos a nivel internacional a partir de ese accidente en España que dejó muchísimas personas muertas porque los aviones chocaron uno se incrustó en la parte central del fuselaje del otro en este caso afortunadamente fue algo menor está estacionando en el camino, acá da la impresión como que la línea amarilla que separa los estacionamientos no estaba bien pintada, es cuando uno se va a estacionar al supermercado y de repente está media desgastada y uno sabe si se vio ocupando el lugar del otro da la impresión que este error de cálculo también se debe un poco a que no estaba bien demarcado cuál era uno o cuál era el otro estacionamiento y por suerte no le sucedió nada a los pasajeros que se estaban alistando para bajarse porque eso generalmente ya se sacaron el cinturón, muchos de ellos están parados a pesar de que los pilotos te dicen que no ahí está, ahí está, ahí está el clásico golpe a visa, tristemente porque uno tiende como a mirar estas estacionamientos y decir ¡plop! como Condorito incluso puede dar para risa pero mucha gente se asustó adentro del avión dicen que se sintió como un terremoto mira como quedó el ala de uno de los aviones más dañados o sea prácticamente cercenada, está en el piso la parte que le falta alita rota alita rota como una amiga y lo que dice la Juli, cuando los aviones aterrizan en general la gente me da por fe y se saca el cinturón del tiro y dice ¡ya! pasó lo más complicado, ya aterrizamos, me saco el cinturón hasta el último instante hay que tener el cinturón de seguridad puesto es uno de los tantos protocolos que existen ahora ojo con lo que señala José Antonio este accidente de Tenerife con muchas personas fallecidas cuando estos aviones chocan, claro, se impactan en la punta del ala se rozan las alas pero si hubiese golpeado en la parte inferior del ala donde me imagino que están los tanques subalares con combustible quizá el resultado hubiese sido otro entonces esto hay que investigarlo bien ¿qué fue lo que pasó realmente? mira, esa imagen es la más gráfica de todas ahí se ve uno de los dos aviones Latam que está pero súper dañado uno de los aviones estaba vacío, el otro con pasajeros y dicen que fue un verdadero terremoto al interior Fíjate que hay antecedentes que son más recientes hace cuatro años el avión de Iron Maiden acá en Santiago también sufrió un accidente el Air Force One que es piloteado por uno de los cantantes de Iron Maiden no tenía pasajeros y también al ser ayudado por un tractor tuvo un accidente en una turbina ocho millones de dólares le salió el arreglo a la banda que tiene su propia aeronave eso fue hace cuatro años fue heavy metal el choque del avión de Iron Maiden similar, aquí eso sí, con pasajeros que no pudieron seguir su viaje o venía llegando el avión, a ver, no lo tengo claro si Ignacio nos aclara ya había aterrizado el avión o estaba pronto a despegar hacia el norte no, el avión había aterrizado se encontraba en proceso ya de desembarque estaba de hecho estacionado justamente a puertas de que los pasajeros pudieran ya ingresar al aeropuerto el tema de las mangas que se ubican acá en el sector de la loza del aeropuerto para poder hacer salida de estos aviones y posteriormente llegar acá a sus lugares de destino lo cierto es que ese avión que venía desde el norte ya se encontraba estacionado y fue el segundo avión este que no traía pasajeros que estaba siendo remolcado por los típicos vehículos que se encuentran acá en este sector para estacionar grúas son ya vehículos de igual de alto tamaño que tienen que movilizar estos aviones para estacionarlos de una forma un poco más cómoda si se puede denominar o si se puede usar el término un poco más correcto lo cierto es que fue en esa instancia en que este segundo avión sin pasajeros sin tripulación que estaba siendo remolcado hubo un error de cálculo aparentemente esa es información que obviamente tiene que ser recopilada y entregada tanto a personal de la TAM como también a la personal de la Dirección General de la Ináutica Civil y posteriormente este error provocó que hubiera este choque de aviones en las salas provocando daños provocando el susto a los pasajeros que afortunadamente no llegó a ser más que eso solamente un susto se retrasó un poco la salida de los pasajeros y posteriormente ellos pudieron descender y finalmente pudieron llegar a su lugar de destino fue un accidente a muy baja velocidad cuando los aviones son remolcados van muy despacito entonces distinto hubiera sido si este avión el que era remolcado hubiese llegado de aterrizar a estacionarse quizá hubiera sido con más potencia el accidente yo creo que ahí es la clásica dele dele si pasa y no más dele no más y no más ustedes saben que la concesionaria del aeropuerto que es la misma administradora de entre otros del aeropuerto de París está en una tremenda pelea con el MOP por el tema de la ampliación por el tema de la pandemia porque la pandemia evidentemente ha golpeado a la industria aeronáutica como nunca pensó que iba a ocurrir la demanda ha caído en un 90% entonces la concesionaria se ha hecho cargo de toda la ampliación del aeropuerto un aeropuerto que está proyectado para 30 millones de pasajeros por año muchos creen que ese nivel de flujo no se va a recuperar hasta el año 2024 por lo tanto toda la inversión que ha hecho la concesionaria en materia de seguridad por ejemplo por eso estamos hablando del tema de la seguridad todos los temas que tienen que ver con seguridad en pista en fin toda esa inversión la concesionaria no la está recuperando porque los pasajeros no están volando o están volando mucho menos y el Ministerio de las Públicas no quiere pagar por eso entonces la verdad es que ahí se podría producir un problema para la entrega definitiva del edificio con todas las medidas de seguridad y todos los dispositivos modernos de la aviación hoy día en tierra que podrían complicar la situación del aeropuerto de Santiago que buen punto el que nos plantea José Antonio fíjate que en esta historia en puntual hay algunos antecedentes que hablan de que ese puente ese sector ya venía con algunos reclamos me imagino por parte del personal de parte de los pilotos que no se veía bien de que no se veía bien demarcada la línea entonces ojo con las mantenciones ojo con ese conflicto que nos plantea el José ahora estamos en contacto con Alonso Rossi Alonso es piloto experto en seguridad aeronáutica ha estado con nosotros en diversos temas para explicarnos algunas tragedias algunas situaciones que se han dado en los cielos de nuestro país y del mundo y Alonso te agradecemos que estés en contacto con nosotros a esta hora de la tarde desde tu casa me imagino buenas tardes amigo mío ¿cómo le va? hola gusto saludarte buenas tardes buenas tardes Alonso a ver explícanos un poco cómo crees tú que se pudo haber dado un accidente de estas características y qué riesgo pudo conllevar sabemos que está todo bien todo tranquilo pero qué pudo haber sucedido de haber pasado a mayor magnitud hemos visto y que han dado a ser ustedes obviamente alguien no respetó indicaciones o simplemente no se percató el alcance que tenía pasar en la nave obviamente hay protocolos en todos los aeropuertos donde se debe respetar primero las indicaciones de la torre de control el desplazamiento por las diferentes vías de salida Alfa, Brau, Charlie, etc. la velocidad que tienen que llevar también la aeronave en esa condición y los respetos de en este caso la gente que está con todo alcance o por estas condiciones de colisión normalmente se dice que uno de los y esto también es válido para los automóviles uno de los conductores en este caso uno de los pilotos no respetó al otro o la otra aeronave que enfrentaba por lo tanto hay una responsabilidad ahí con respecto al desplazamiento que se tiene que investigar porque ocurrido cualquier condición de incidente que no alcance a constituir un accidente de condiciones lamentables se considera igual un accidente aéreo porque está dentro de la plataforma o sea esto se constabiliza igual como un accidente aéreo se considera un accidente de aviación de tal forma de que esto Alonso según tenemos entendido un avión estaba con el piloto y el otro estaba siendo remolcado por estos camiones entonces lo más probable es que la persona que manejaba este remolque del avión era la que no calculó bien ¿cuánta experiencia tienen que tener para porque de verdad remolcar un camión son palabras mayores? Claro remolcar un avión tiene que tomar todas las medidas extremas de seguridad extremas porque como bien lo señalaban ustedes felizmente esto no llegó a mayores no olvidar que las estamos con pequeños problemas técnicos Alonso se nos queda un poco pegada la conexión vamos a retomar contigo de inmediato a ver si podemos mejorar la conexión porque es muy importante saber la opinión de un experto y eso que me sorprende mucho porque si uno lo mira dice bueno sí fue un accidente es inédito es algo que nos llama la atención que es curioso pero accidente aéreo 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 uno dice no es pero si se contabiliza como un accidente aéreo de hecho se activaron los protocolos de accidente aéreo llegó una ambulancia llegó personal técnico y especializado al aeropuerto porque esto podía eventualmente derivar en algo más no sabemos tampoco cómo después de este choque terminan el circuito eléctrico no sé el de combustible y todo eso tuvo que activarse ahora se inicia una investigación para determinar a los responsables eso justamente le quería preguntar Alonso si el responsable son los pilotos el banderillero la torre de control el que está a cargo de la manga quiénes son los responsables de una maniobra que hizo juntar las alas de dos aviones esto ocurrió en el estacionamiento número 20 donde estaba el avión ya listo para comenzar el desembarque de los pasajeros y cuando llega el avión a instalarse en el estacionamiento de al lado en el 21 es donde topan las alas y finalmente un pedazo de ellas termina en el suelo y el ala del otro avión termina doblado hacia arriba las imágenes son bien evidentes una ala termina doblada como hacia arriba y la otra termina un pedazo en el suelo no no pero yo entiendo que las alas ahora son así Germán son así dobladas hacia arriba si pero evidentemente no es que se haya doblado por completo pero si tiene daño en esa parte y la otra se va al suelo ahí está esa cae apunta hasta en el suelo el avión pregúntale nomás a Alonso no sé si escuchaste la pregunta Germán quien es el responsable Alonso primero primero antes de determinar responsabilidades porque he estado en investigación en curso o sea de forma muy responsable yo podría decir quien es el responsable no pero pero en el sentido de que como lo decía anteriormente se dan instrucciones las instrucciones pesan más que la decisión propia del piloto o el piloto tiene que seguir las instrucciones aunque le digan dele 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 no le dio 100 no le dio 100 lo que pasa es que aquí hay dos hay dos condiciones una el tránsito aéreo está determinado por quien está en la torre de control que se va señalando la salida y los desahogos de la aeronave ya sea tanto para ir a la pista en el caso de condición de despegue como el de llegada con pasajeros aquí tanto el piloto como la aeronave que está siendo arrastrada digamos llevada por este personal de tierra que está siendo justamente remolcada ahí hay un tema que hay que en la investigación determinar quien de los dos fue el que dio origen a este accidente reitero este es un accidente aéreo porque está dentro de la plataforma todo lo que ocurra dentro de la plataforma se considera accidente aéreo y por eso se activan los protocolos bajo la condición de accidente o sea tenemos parte del NALA que escuchó o sea en el fondo tenemos dos aviones que están involucrados en un accidente aéreo uno estaba ya aparcado y el otro llega hay que ver si es que el que llega llega mal o si es que el que estaba estacionado estaba mal estacionado y el que llegó siguió la línea que le correspondía y se topó con el otro porque este estaba mal en el fondo ¿no? estaba mal aparcado aparcado sí el parking del que estaba detenido no estaba claro no estaba en las condiciones que correspondía para el desahogo y la llegada de la otra aeronave perfecto ya ven esto es lo mismo que los casos que los casos de un estacionamiento común y corriente o sea yo tengo un caso una línea amarilla una línea blanca en la cual yo tengo que correcto tengo que quedar en ese espacio por lo tanto el otro avión se va digamos avanzando en base a la rueda de nariz que es a la que le va dando la dirección del centro de los calzos entonces el piloto difícilmente va a poder ser muy milimétrico para mirar los costos lado de las alas porque él va mirando hacia adelante con su rueda para ir en el centro de la línea de estacionamiento perfecto creo que ahí es donde va a determinar la investigación de este accidente aéreo si el aparcamiento de la otra aeronave que estaba tirando por la famosa muela digamos y de la grúa de arrastre estaba bien aparcado o si a lo mejor en ese minuto también puede estar no lo sé exactamente en condición de desplazamiento pero ahí definitivamente hay un acto de irresponsabilidad de parte de la persona que a lo mejor dejó mal aparcado en ese espacio de calzo la aeronave que estaba detenida porque el piloto él va viendo y va haciendo su aproximación de acuerdo a instrucciones de la torre de control por lo tanto creo que difícilmente él con el criterio del piloto responsable haya tenido la intención de colisionar o el desplazamiento estaría siendo mal ejecutado esto es muy a priori o sea la investigación determinará la responsabilidad o del piloto o de la persona que hizo el parking de la aeronave sin piloto Alonso vamos a seguir pendientes entonces de esta investigación para ver qué fue lo que pasó con este accidente aéreo muchísimas gracias por haber estado con nosotros que tengan buena tarde suscríbete